¡Hey! ¿Qué pasa cuadritos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy traemos un paquetillo con algo Es que voy a decirlo de siempre, pero es que es verdad, es interesante O sea, viene un cubo con un reto que creo que va a ser dentro de lo que cabe complicado Ahora lo veréis Y un puzle, no sé si llamarlo puzle porque si os digo la verdad no sé ni lo que es Mejor lo llamaremos artefacto extraño porque no tengo mucha idea de lo que es Y lo vamos a ver, creo que es un puzle, eh? Pero bueno, no lo sé A ver, por aquí tenemos el cubito Así, este es el cubo que digo Que va a ser muy interesante, por aquí ya lo vemos No hay mucho más misterio, wormhole 1, el agujero de gusano 1 Como veis también está la versión 2 y 3 Pero hay que empezar por algo, ¿no? Así que vamos por aquí, y por aquí tenemos El artefacto este extraño, que no sé qué es Exactamente, pero bueno, a ver Un reto, está claro, bueno Tiene nivel, o sea que tiene que ser un puzzle, pero ya veis Yo lo vi en la tienda y digo, no sé, me gusta Mucho el aspecto, ya sabéis que me llaman mucho los cubos Y si es metálico, además esto pesa Que no veas, o sea, esto parece metal macizo Así que tiene buena pinta Lo vamos a dejar para el final, después veremos De qué se trata exactamente y cómo funciona Si hay que separarlo, yo qué sé, según nos pone aquí Pone, pues, separarlo y volver a ponerlo junto Pero vaya, yo no sé si esto lo pone En todos los paquetillos estos de puzzles o No sé, y por cierto quiero hacer Una mención especial a Pau Porque me ha enviado unos regalitos al apartado De correos, ya veis, tiene 10 años, dice Que le encantan mis vídeos, así que yo también Estoy muy contento de que te gusten, además es de Ibiza, o sea, que es mi vecino, podríamos decir Y también me ha enviado esto, que, fijaos A la currada, esto es como la portada De mi canal, veis, incluso con las nubes O sea, que es una buena currada, eh, con los hamabets Estos, uy, que se cae uno No pasa, se vuelve a poner y ya está También me ha enviado todos estos y, vale, este sí que sé que es un cubo Pero, perdonad mi ignorancia, pero esto no sé Lo que es, esto parece una casita Puede ser que sí, y esto ya no sé lo que es, la verdad De todas formas me ha gustado mucho el cubo Y la portada, que la verdad es que se lo ha currado Y todavía falta otra cosa Que aquí te tengo que decir que ya te has pasado Porque, mirad esto, me ha enviado una figurita De Star Wars, vale, de estos que vienen Para montar, supongo que lo montó él Y esto es lo que siempre digo, que yo me siento mal O sea, me gusta que me envíes cartas, algún regalito Así, pero es que esta figurita era tuya y ya me siento mal Obviamente a mí me encanta, o sea, yo ya Veis que está con las piernas así Es que lo tengo aquí arriba en una estantería sentado Porque ya sabéis que todo lo que tenga que ver con Star Wars A mí me encanta, así que bueno, Pau, muchísimas gracias Vecino, y no me envíéis cosas vuestras De verdad, que me siento mal De todas formas, muchísimas gracias Y ya sabes que a mí me encanta todo lo de Star Wars Así que lo voy a dejar ahí en la estantería Y siempre decorar al estudio gracias a ti Así que eso, muchas gracias Vamos a ver el wormhole El agujero de gusano Supongo que mucha gente ya lo conocerá Es bastante antiguo este cubo Pero no lo tenía todavía Hay tantísimos cubos que todavía no tengo Pero bueno, poco a poco Es de Witiden Y como veis, es un 3x3 Tenemos las piezas, pues, de toda la vida 3x3 Esquinas, aristas y centros Pero, como veis, por aquí dentro Tenemos algo A pesar de que no se ve muy bien Tenemos como un 3x3 interno Ahí dentro Hay como una esfera Pero sin esquinas, ojo O sea, realmente tenemos las aristas De un 3x3 ahí metidas Y he estado investigando un poco Acerca de este cubo antes de recibirlo Porque era un poco extraño, la verdad Y quería saber de qué iba el tema Entonces, lo que nos va a condicionar Cómo se mueve el centro Es una de las esquinas Hay una que es la elegida, ¿vale? Y cuando mueves esa esquina Se mueven dos capas en lugar de una Porque vamos a ver Si yo hago esto y veo que la arista Va con esta arista Pues al final es como una sola Y es un 3x3 normal ¿Cuándo ocurre lo raro? Pues cuando una de las esquinas Que ya os digo que ahora Averiguaremos cuál es Se mueve Ya sea en la capa que sea O sea, las tres caras Que mueven esa esquina Es esta, esta y esta, ¿verdad? Pues siempre que hagamos un movimiento Que involucre esa esquina Se van a mover dos capas internas En lugar de una Por lo tanto, ahí viene el problema Ya estamos separando Las aristas interiores De las exteriores Ahora lo veremos Vamos a averiguarlo De la siguiente manera Si yo muevo esta cara No pasa nada O sea, sería un 3x3 normal Con esta cara Tampoco Con esta Oh, cuidado Porque ahí ya Se están moviendo las centrales No lo podéis ver mucho De verdad Yo intento hacer lo que puedo Pero no se ve A ver, he puesto el foco Un poco más arriba Para que se vean los colores Yo creo que ahora se ve mejor Entonces hemos dicho Que moviendo esta cara Se mueven todas Vale Vamos a averiguar Cual es la esquina Si hemos movido esta Y solo se ha movido una O sea, un movimiento normal Sabemos que esta esquina No es ni esta tampoco Ya solo nos quedan dos opciones Esta o esta Por lo tanto La única manera ya De descartar Es moviendo la blanca A ver Ahí está Pues esta también está descartada Porque veis que solo se mueve Una capa O sea, un movimiento normal De un 3x3 No tiene nada que ver Sabíamos que estaba aquí Hemos descartado esta, esta y esta Solo nos queda esta Por lo tanto Cada vez que yo mueva esta esquina Del 3x3 interno Que está solo hecho de aristas Se va a mover tanto este anillo Como el del centro Tanto así Como así Veis que se mueven Bueno, ahí amarillo y naranja Igual no se ha notado Pero ahí sí Y quedaría esta también Que debe hacer exactamente lo mismo Porque esta es la esquina elegida No sé si en todos los modelos Es la misma esquina Los mismos colores Quiero decir O simplemente ponen los stickers aleatoriamente Y la esquina que te toque Pues está tocado No lo sé De todas formas Ya habéis visto que es muy fácil Identificar Así que no hay ningún problema ¿A qué nos recuerda este cubo? Por lo menos a mí Lo tengo aquí preparado De hecho Al Link Cube Dual ¿Os acordáis de él, no? Este tiene un 3x3 interno Y en este caso En lugar de esquina Era una cara Me parece que era La negra O lo que tenía que ser blanco ¿Veis? Esta Cuando tú la mueves No mueve el interno Aunque parezca que se mueva Realmente son los plásticos Que van por encima Pero los colores ¿Veis que no cambian? En cambio Con cualquier otra cara El color sí que se lo lleva Pues ahí teníamos Cómo funciona El centro El 3x3 interno Y en este caso Ojo Porque sí que tendríamos Lo que serían Como unas esquinas Del 3x3 O sea La esquina realmente La tenemos formada interna Sería naranja Azul Negro Y os digo Si yo muevo esto Pues se va a venir Con mi esquina ¿Verdad? Azul Azul Amarillo Naranja Naranja Pero una vez que muevo la negra Ahí viene el problema Ya estoy separando La esquina exterior De la interior ¿Vale? Bueno pues Realmente se pueden hacer Un montón de combinaciones De este tipo de cubos Y me imagino que por eso Witiden tiene las otras dos versiones No sé cómo son Pero bueno Supongo que deben ir A más complicadas Obvio que se deben ser Distintas combinaciones Así que nada Vamos a deshacerlo A lo bestia No vamos a pensarlo mucho más No creo que sea muy muy complicado De resolver Pero yo digo que es Me gusta porque es como Un reto nuevo O sea Todo lo que sea añadir así Algo diferente a los cubos Me gusta mucho El giro está muy bien Para tener el mecanismo Que tiene por ahí interno O sea no es un cubo normal Así que Es bastante suave Lo que pasa que Igual echo de menos Un poco de corte de esquina Pero bueno No se puede pedir todo En este tipo de cubos Pues nada Si lo veríamos deshecho Ya veis que El interior Pues ha quedado también Bastante destrozado Pero realmente este cubo Se puede resolver De manera fácil Siempre y cuando sepa resolver Un 3x3 Solo con 3 caras Ya sabes resolver este cubo Resolviendo el cubo Con 3 caras Y evitas realmente Tocar las 3 caras Que están con la esquina conflictiva Así que bueno Vamos a dejarlo Ya os contaré Que tal ha ido Y claro Próximamente intentaré Traer los otros modelos De De wormhole Por cierto Hemos estado A puntito a puntito De grabar hoy El reto Con la becaria Del Rubik's Race Pero es que realmente Pues claro Estoy pensando Para que sea un poco Más divertido Y no sea tan sencillo Así que todavía Le estamos dando Un par de vueltas No quiero hacer ilusiones Pero es posible Que esta misma semana Lo tengáis Lo vamos a intentar Grabar esta semana Pero tampoco Quiero asegurar nada Porque ya sabéis Que al final Pues hay algún cambio De última hora Y no se puede hacer Pero ya sería La semana que viene Solo os digo Que hay una intención De grabarse esta semana Bueno ¿Qué es esto? Lo que yo os decía O sea Mucho puzzle Mucho puzzle Pero tampoco veo yo La manera O sea No tiene ningún tipo De juego esto Vamos a acercarnos Un poco más en detalle Porque la verdad Es que de estas cosas Lo que llaman la atención Es esto O sea Me gustan mucho Los puzzles así De metal bien pesados Lo que os tengo que decir Que sí que pensaba Que igual era magnético O algo así Pero bueno Tampoco tenía muy claro Lo que era Si os digo la verdad Lo que no entiendo Es que esto sea un puzzle Si no tiene juego O sea Apenas se mueve Nada ¿Qué voy a intentar? No sé Me imagino Que depende De donde Estires O empujes O como sea Debe abrirse Creo que estoy Consiguiendo cosas Está soltando Un montón de porquería Eso sí O sea No sé si es Del rozamiento Del metal Uy 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 Algo estoy consiguiendo Eso está claro Ah o sea Que va encajado Así Pero como Demasiado A la perfección Uy Pues ya ha estrenado La mesa Yo no sé Si le habré Hecho algún golpe Pero bueno Aquí lo veis Veis Este rozamiento Suelta Como muchas Virutillas De metal Claro Y para volver A unir esto Ahí sí que me las puedo Ver yo Complicado Estas dos piezas Parece que Sí que estoy Consiguiendo que encajen Pero claro Hay que encajar Esta también Vamos a intentar Aunque sea Estas dos piezas Pero estoy viendo Que ni siquiera Llegan a encajar Del todo ¿Por qué? Puede ser porque Esto tenga que entrar Desde abajo ¿Es posible que estas dos piezas Sean Iguales ¿O no? A ver Me da la sensación De que sí O por lo menos No Aquí no Aquí es recto Vale A ver Por lo que más me puedo guiar Yo creo que es por esta curva Que es lo que más me llama la atención Vale Esta parte sí que sabría encajarla Y yo creo que con esto Ya tenemos bastantes pistas Para intentar esta Yo diría que esto iría así ¿Verdad? Sí Por lo tanto Si abrimos Debería haber alguna manera De conseguir que esto encajara Vale He conseguido separarlo Se me había quedado Pero muy muy bloqueado Es que mirad que suave Entra este ya Este sí que le he pillado el truquillo Pero Me falta encajar el otro Claro Ahí está la gracia En poner los tres a la vez La forma de esto Tiene que ser así Así Y aquí la parte recta Es que no hay más Tiene que ser así Sí o sí Vamos a intentarlo Una última vez Y si no ya lo dejamos Porque si no Vamos a estar aquí Demasiado tiempo Ahí está Madre mía Bueno pues lo que siempre os digo Una vez que nos paramos a pensar A mirar las formas bien Y demás Y hacerlo Sobre todo con paciencia Sin apretar ni nada Es cuando se consigue Es que esa regla no falla De verdad Hacer las cosas con paciencia Siempre da buen resultado Aunque ya veis como me ha quedado la mesa Esto lo voy a limpiar ahora Que no quiero tirarlo al suelo Como siempre dejo los enlaces de compra aquí abajo Por si os ha gustado Algunas de las dos cosillas Me ha parecido muy interesante este puzzle Me gusta en este estilo Pensaba que simplemente Me iba a gustar la forma Y que iba a ser un reto muy simple Pero me ha gustado Que haya que encajar todo Y es bastante satisfactorio además Y el agujero de gusano Por supuesto también me ha encantado Veremos que tal es resolverlo Y nada más Lo vamos a dejar por aquí Suscribíos si todavía no estáis Le podéis dar un buen me gusta si os ha gustado Y si reventáis este vídeo a likes Me animaré Me esforzaré para conseguir Que el vídeo del Rubik's race Con la becaria Este esta misma semana Que estamos ahí pensando castigos Para el que pierda Ya veréis Yo creo que va a quedar un vídeo interesante Ah y por supuesto Muchísimas gracias a Pau Me ha encantado el regalo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias.